Hola, ¿qué tal? Esta imagen corresponde a un divertículo en la vejiga urinaria. Esta es la ecografía de un paciente masculino de 81 años de edad que se presenta al consultorio con datos de incontinencia urinaria y dificultad para la micción. El familiar comenta que este paciente se ha obstruido de la vía urinaria en más de tres ocasiones y ha sido necesaria la colocación de una sonda. Haciéndole ecografía vemos ahí la imagen correspondiente a un divertículo en la vejiga urinaria. Esto se conoce como divertículos vesicales. Esto pues prácticamente se trata de una protrusión sacular de la pared de la vejiga hacia afuera que en algún momento se llega a comunicar con la cavidad principal. Este paciente como es un paciente ya de edad avanzada, es un adulto mayor, pues obviamente ya presenta varias complicaciones a nivel urinario. Ahí estamos señalando prácticamente el divertículo. Entonces son, a veces son hallazgos que uno se encuentra en la ecografía. Generalmente este tipo de pólipos, pues son, son de pólipos, perdón, de divertículos son asintomáticos, no llegan a ocasionar ningún dolor en el paciente, pero a la hora de hacer la ecografía nos encontramos con este tipo de hallazgos que vale la pena comentar. Así mismo, haciendo el rastreo de la vejiga urinaria, nos encontramos con las paredes discretamente engrosadas. Vean ustedes, ahí les estamos señalando. Toda la pared de la vejiga, este se trata de un corte longitudinal en el aparato de ultrasonido y vemos la pared de la vejiga como si la hubieran remarcado con un marcatextos. Esto corresponde a una patología que se llama cistitis crónica, que significa inflamación de la vejiga y esto también puede ocasionar, pues, el malestar de este paciente. Ahí se está midiendo el diámetro anteroposterior de la vejiga urinaria. Y otro órgano muy importante en la valoración ecográfica en pacientes de edad avanzada, recordemos que este paciente tiene ya 81 años de edad, pues es la valoración ecográfica de la próstata. En este caso se está haciendo el estudio por vía abdominal, recordemos que para la valoración de la próstata, pues siempre lo más recomendable es que se haga una ecografía transrectal, es decir, se coloca el transductor por vía rectal y se hace la medición de la próstata. En este caso por vía abdominal también se puede realizar. Vemos ahí la ecogenicidad de la próstata. Vemos que hay algunos cambios ahí sugestivos de la edad. Estamos ahí señalando algunas calcificaciones importantes que tiene ya la próstata. Este paciente obviamente necesita también como parte del protocolo de estudio que se haga una correlación a través del antígeno prostático específico para ver que no haya datos de malignidad en el crecimiento prostático. La hiperplasia prostática benigna, esta empieza a partir de los 40 años de edad, en todos los hombres absolutamente sin excepción, no hay uno solo que se llegue a salvar de este problema. La próstata por carencia de estímulos hormonales empieza a crecer para seguir manteniendo la funcionalidad de la próstata, la funcionalidad hormonal de la próstata. Entonces esto, la próstata pues también tiene pared muscular, entonces cuando el paciente empieza a hacer fuerza para la micción, el músculo de la próstata empieza a hipertrofiarse, empieza a crecer y da como resultado pues muchas veces la patología de tipo urinaria. En este caso este pacientito nos comenta que en ocasiones tiene salida de escapes de orina sin que él lo note y nos comenta también que ya orina con mucho esfuerzo, que orina por goteo. Aquí pues también se señala el caso del divertículo vesical, aunque créanme que en este caso el divertículo no es tanto problema, porque es un padecimiento que incluso hasta sin tratamiento pudiera revertir, pudiera revertir, pero la próstata aquí ya vemos que está crecida, que está avanzada y obviamente pues requiere ya un manejo especializado como tal. Vemos que la próstata ya tiene muchas calcificaciones y eso también en algún momento llega a complicar la micción porque el paciente tiene que hacer bastante esfuerzo y cuando la hiperplasia llega a ser muy grande, llega a obstruir completamente la vía urinaria. Y en este caso también dentro de la ecografía de la vía urinaria tenemos que valorar también el riñón y vean ustedes la hidronefrosis tan importante que se observa, ahí vemos el riñón derecho y todo lo que vemos en el centro pues prácticamente es reflujo de la orina que no ha descendido. Recordemos que hay un problema obstructivo a la hora de vaciar la vejiga y esto ocasiona que la orina prácticamente se regrese al riñón. Esto en algún momento llegue a ser complicado, llega a ser hasta cierto punto grave porque el paciente puede terminar en una insuficiencia renal, es decir, que el riñón ya no se dé abasto para eliminar los productos de desecho y obviamente como está obstruida la vía urinaria, pues la pipí se regresa y ocasiona este tipo de alteraciones. Vemos ahí también la obstrucción tan importante del riñón derecho, la hidronefrosis cuando hay líquido dentro del riñón se conoce como ectasia y cuando es un acúmulo muy grande de líquido se conoce ya como hidronefrosis. Entonces, esta es la imagen del riñón derecho con hidronefrosis. Cuando vemos esto, pues tenemos que sondear prácticamente al paciente para que pueda descansar, para que pueda vaciar la orina y el riñón no se siga alterando, no se siga lastimando porque de lo contrario puede terminar en una insuficiencia renal y ser candidato incluso hasta una hemodiálisis o diálisis para que siga manteniéndose la función renal a todo lo que da. Entonces, es una complicación sumamente importante. Aquí, cuando ya vemos esto, a veces el tratamiento consiste en la prostatectomía radical. En ocasiones se indica quitar la próstata para que el paciente pueda seguir su vida de manera normal y que no haya obstrucción de la vía urinaria. Entonces, esto pues llega a ser en algún momento grave. A veces se puede utilizar un catéter que se llama catéter doble J para descomprimir al riñón y vaciarlo y hacer que la orina pues nuevamente vuelva a salir. Este es el riñón izquierdo. Vean también el riñón izquierdo. También se presenta con datos ya de ectasia. Con esto, pues nuevamente vemos que se trata de reflujo bésico-ureteral que llega hasta la orina. Esto nos habla de que el paciente no está vaciando por completo la vejiga y la orina se regresa. Obviamente el riñón no va a dejar de producir orina, pero esta no puede salir y entonces se regresa. Y entonces aquí les comento la principal complicación es que este paciente puede caer en una insuficiencia renal. Puede venir a complicar completamente el caso. Entonces aquí debemos considerar prácticamente la cirugía y obviamente pues hacer un antígeno prostático específico para sospechar que no haya datos de malignidad en este caso. También el estudio rectal a través del tacto es una buena opción para descartarlo. Por cualquier duda o comentario estoy para servirles.